hola amigos de youtube soy juan antonio 80 y estamos aquí en el worldcuter 2013 ya he cogido ya he conseguido el dinero para comprarme esta máquina pero he encontrado bueno me he encontrado con varios bugs que tiene el juego y uno era que se me quedó el trastor este trastor se me quedó metido bajo tierra bajo de los polígonos y no podía sacarlo ni cambiando de personaje ni nada saliendo de ordenador volviendo a entrar seguía igual el trastor tiene que coger darle aquí si os paso a ustedes vais a tiendas le dais aquí lo vendéis otra vez pero lo vas a vender por 58.000 y vale 65.000 o sea que vas a perder dinero yo ya le perdí dinero después cogí y cuando fui para adelante o sea perdona no primero le di aquí a este botón que es para que te lo lleve cuando está averiado o se bugea le da ahí y te cuesta dinero me costó dinero seis mil y pico de no sé de lo que vale lo que sea en la moneda esta y total que cogí y después le di al botón se me apareció el trastor sin ruedas allí aparcado en el aparcamiento y total que lo tuve que vender hasta que le pedí seis mil más más otros ocho o sea tres mil cuatro mil que vale la diferencia vamos he perdido tela de dinero que yo quería coger y conseguir el siguiente camión pero va a ser que no otro de los bus que me he encontrado a ver si o sea cuando vas por un puente voy a explicar primero mira el truco está para ponerlo aquí lo primero que tiene que hacer es coger llegaros aquí poner culo en la rueda o sea uy la rueda del camión grande ponerla aquí en la parte de del tronco y después darle un poquito para delante para delante para delante para delante ve que no apoye la postura o un poquito vaya y ahí jugando pero lo suyo es coger justo la rueda grande el disco no las ruedas vamos y lo consigo bueno mira ya estaba puesto en posición pero es coge la rueda y ponerla y tenéis que darle aquí activar freno y después le dais al botón este o al espacio y lo corta pero también hay otro bus que no sé porque me ha pasado ya tres veces espero que no a ver si me pasa ahora a ver yo no sé este juego como será nuevo tendrá que ver actualizaciones y todo pero esto y ahora largo se quedaba y quieto pero ahora mismo se cae mira ahora sí se ha caído menos más antes se quedaba aquí parado en el tronco este esperemos que no lo haga ahora mira desapareció está en el árbol vamos a ver el tercero está allí vamos y para allá quitamos el freno mano no olvidéis si no si veis por ejemplo que hay más árbol ahí por ejemplo veis otro allí otro más y son tres que tenía que cortar no lo cortéis porque yo antes estuve cortándolo y ahora llegó al sitio me han dado una misión he llegado al sitio y estaban todos los árboles cortados o sea que no podía no podía trabajar y me comí un mojón pero bien grande disco es por el revés esto es con esta rueda acuérdense con la rueda al contrario llegar sitio aunque lo dejéis más o menos cerquita el freno mano y le dais el botón que eso que yo no sé por qué por qué pasa esto antes también corté así llegó el disco le dio el corte y no y el árbol no lo cortó o sea no hizo así como está haciendo ahora y el árbol ve con porque para mí que ahora mismo no lo ha cortado ahora se escucha como que se ha cortado mira ahora sí se va a caer como me he caído lo alto del camión me hace falta de mí veis ahí está lo alto el camión se ha detrás todo mira pues misión completa mira pues esto sí lo ha completado pero sigo diciendo que me gusta más el otro que el de 2012 que este ahora por ejemplo veis tenemos que ir allí a la otra punta y se tarda bastante pero pero bastante en llegar allí a ver para tratar de aceptar yo tengo un vehículo aquí cerca hacia el coche es otra cosa digo mira poco el coche que está aquí el coche lo veis arriba lo bueno sería dejar aquí el coche y el otro llevarlo allí al sitio vamos a ver vamos a aceptar la misión y vamos a ir para allá hay el freno mano digo ya ha pasado algo antes también en el puente me pasó que que se me hundió el el tracto por debajo pasó como si pasara por el agua yo lo veo un juego que tuviera falta por pulir que tiene que ponerle unas actualizaciones o algo porque es que no no entiendo yo por ejemplo ahora el tracto a 30 kilómetros por hora usted calcula entre que llega el tracto allí a 30 kilómetros por hora así que corta mira vez ahora ha pasado algo que ha pasado mira vez de esa casa que ha atascado por eso no para mí que no voy a seguir grabando capítulos de este porque es que no hasta que no haya una actualización o algo un parche porque es que esto no es normal tono normal y ahora mismo yo estoy aquí si le doy al tío sale afuera pero el trastor sigue todavía metido bajo tierra el coche no está bugeado pero el trastor si está bugeado intento meterme otra vez y nada y ahora si le damos aquí como ya no me juzga más muevelo allí si lo mueve aquí y ahora sí claro pero me ha costado dinero traerlo para acá por una mierda de bus o sea que total que haces la admisión y te cuesta dinero te cuesta dinero es el la admisión no entiendo yo depende de la distancia porque si estás muy lejos de aquí te cuesta te cuesta también dinero en vez de darle un botón que te diga bueno pues reiniciar reiniciar el sea como restaura como el otro juego le das a la r y aquí también un sarto en el mapa no entiendo que no mira veis aquí que hay que hacer cosas raras el trastor para un juego que cueste dinero a alguien bueno que me ha costado que me ha costado dinero mucho dinero el juego y ahora encima de todo de que de que cojas y te y te pase estas cosas el camino es muy confuso porque ahora por ejemplo que quiere allí tengo que tirar por ahí por este lado pero me da miedo tirar por aquí en medio porque también me ha cogido un bug y también se me metió adentro de ruedas no entiendo miedo me da coger los otros coger camión y los otros me parece que me parece crear puente de ameve ahora hay un puente y dice que que hago paso por el puente o me la juego tiro por el agua ahora vaya a ver esto es acojonante venga vámonos tito tarito titi tito tarito titi tito tarito titi uy uy no ha pasado nada señores ha pasado bien el puente vivo el límite que no no lo entiendo no lo entiendo no entiendo por qué y aparte es que mira mira el efecto de la es que yo digo mi yo es que soy muy detallista con los juegos y solo juego a juego que a lo mejor tiene gráfico un poquito culo pero joder macho pero fijaros el efecto del movimiento de las ruedas va el de esto para atrás y la rueda se mueve así es que yo he visto un efecto de la rueda pero tan raro como este no lo he visto jamás en mi vida mira ahora vamos a parar mira mira lo que hace la rueda mira mira se le da un poquito va bien va bien la rueda y ahora cuando le damos bien fuerte empieza la rueda a girar para atrás haciendo un efecto como si fuera muy rápido y va a 20 km por hora mira 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 cómo se alza que no entiendo va a ser caballito y todo la velocidad 30 km por hora cuando un tractor de estos cuando va por por población corre vamos que te caga cuando lo metes en carretera corre un montón que yo he visto en el campo los tractores y cuando en el trabajo de hecho pasan tractores por el lado mía por allí por la carretera y y pasan rápido coño no no va a 30 km por hora tiene unos limitadores para cuando está dentro de una zona de trabajo pero pero aquí fijaos el efecto de la rueda una para adelante y otra para atrás no lo entiendo las letras las letras de que tiene la goma para abrir las letras de la goma va más lento que lo otro este juego que lo tienen que pulir bastante vamos me quiero llegar allí a ver si corto corto otra cosita más que te interesa más ir con el coche con la furgoneta porque tarda menos que si que después cortando el árbol tarda más muñeco en cortarlo pero pero tarda bastante menos en hacer las misiones que después es otra digo bueno si si tú por ejemplo fuera decir venga voy con el tracto este pero corre pero quiero corre pero es que lo corre ahora cuesta baja venga 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 que gripa el motor que gripa que gripa cuesta abajo va a cincuenta kilómetros por hora velocidad de crucero que te caga vamos van a hacer otra la furgoneta va a a 60 más no va con una furgoneta por supuesto aquí en sevilla que están tuneadas y corren 120 100 una furgoneta pero por lo visto en el mundo este de que vive el solo el tío este que por cierto es verdad lo que me dice en un comentario también la gente me dice que como que no hay nadie pues no hay nadie pues esto es twin peak aquí no hay nadie vamos a ver es por aquí vale veremos a ver si nos la ligamos pardas a mi me pasó también que que llego al sitio y cuando yo llego al sitio hace y se cae el camión atrancado en un sitio y dije yo bueno y ahora que hago me cago en todo o reviento el ordenador me puede estar aquí como un capullo mirando a la pantalla tres horas vamos a ver si encontramos los árboles y esos otras estará ahí arriba vamos a ver a ver mira ahí arriba están lo estoy viendo venga que tú puedes ah por cierto la bombillita está en las luces está jugando hasta de noche y lloviendo 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 venga vamos allá vamos a dejarnos de lloviendo un poquito para delante un poquito para acá creo que hay un concho más clavado no lo puedo dejar le di al espacio a ver lo que hace el árbol yo voy a ver 2012 mejor mejor hecho que que este tío que tiene mucho mapa que sigue no te digo que no que tiene mucho mapa pero pero no corte el árbol no se ve el corte a ver dónde cae el árbol ahí en lo alto típico tú sabes lo típico de en los árboles que caiga en lo alto y hasta que no toque el suelo eso es lo que hace este huevo hasta que no toque el árbol suelo ahí no se pela ahora me quitamos el freno y vamos a cortar que no me que no estoy diciendo que el fuego sea una mierda no es una mierda pero es que que lo tienen que mejorar bastante vamos que lo tienen que mejorar porque es que no lo entiendo yo como sacan un juego así que se tranca el camión por todos lados habrán dicho los programadores oye al jefe está hecho el juego sí claro está hecho está hecho es una mierda pero está hecho pero bueno lo vendemos claro que lo vendemos la gente no se dan cuenta ya sacaremos un parche el que tenga internet lo juega y el que no tenga internet que lo den por culo hoy en día no hay que tener todo el mundo internet en el ordenador porque como no tengas internet te come un mojón con un juego antiguamente te compraba un juego y iba bien 100% ahora no, ahora lo dicen no, es que le tenemos que meter un parche para mejorar los gráficos para mejorar el bug este que te mete a través de las paredes o que se te queda el juego trancado y te dan por culo no entiendes vale, ahora que ahora te vamos a ponerlo bien porque ahí ahí, justo ahí freno menos y cortamos yo te digo yo te digo el tío llega peca 3 cortes y ya está que si que esto corta más rápido es cuando hace así pero tienes que situarlo y todo venga, vamos a ver mira, ahora mismo no quita el freno menos vámonos, vámonos ¡corre! joder, tío el leñador vive al límite, eh vale vamos a pegar la que de allí también por cierto, he cortado dos porque no me cuenta el otro veis aquí que aparece uno ¿uno por qué? si he cortado dos el otro que... ah, ahora ah, vale, vale es que va... como es... te lo cuenta un tío de Canarias es un... tarda un rato en contártelo que no es porque sea torpe sino que me refiero que es una hora menos como aquí en España tiene una hora más y en el Canarias una hora menos no sé que me venga un canario y me voy a decir tú eres un capullo jajaja que no es por eso sino es por una hora menos puede tardar un rato chiste... chiste culo a la zona de las sirenas mira, este se ha cortado bien venga venga, vamos a cortar otro venga, vamos a cortar otro vamos allá a ver si lo pongo bien no... ah, dale, si es al revés ay, torpe eh, 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 eh ahí ahora vamos a pegar el corte mismo a ver si... si funciona vamos a ver si hay peso de corte que hace la sierra mira, a vez de llegar la sierra hasta el fondo del top la ha cortado hasta aquí o sea, hasta la mitad el efecto del árbol cayendo corre, vámonos que nos va a dar vea yo creo que ya está hecho, ¿no? ya están hechos los cuatro espérate que tarda un ratito en contarte el que ha cortado cuatro árboles vale, completado y ya tengo 14.000 que ya os digo, es que te dan 9.000 seis árboles, mira tienes que ir a la otra punta de aquí y es que no... no lo entiendo, tío mira un tren un tren un fantasma que bonita es la vista desde aquí bueno, pues nada, pues... no sé, si ya veré si... si sigo grabando con este juego o... o lo dejo aquí ya, pero... ya os digo, es que... se bugea bastante y no... me cuesta un trabajo horroroso hace las misiones y es que... por ejemplo, digo bueno, voy grabando por cada máquina pero es que fijaros lo que valen las máquinas 124.000 140.000 que digo, mira pues me compro el camión este pero es que me compré este ¿dónde está? este camión y ahora no había ninguna misión para este camión todo era de cortar árboles digo, no lo entiendo y después digo, bueno pues si esta máquina este sí que este tiene su cacharrito para echar los troncos los altos pero es que no... no me cuadra, tío no me cuadra qué es lo que tengo que hacer con el camión este así que nada bueno, pues ya decime ustedes sabéis que por ejemplo me pueda comprar este o que es más baratillo pero... ya me comentáis a ver lo que se puede hacer venga, pues ya nos vemos en otro vídeo, chavales venga, chao un saludo